Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Sabéis que hay una campaña que se titula Yo elijo el planeta, en la que famosos españoles de todo tipo, como el que vamos a ver ahora, el gran Andrés Inés, Iniesta, están intentando hacer ver a la gente que el mundo, según lo estamos fagocitando, va a tener un fin bastante próximo y vamos a hipotecar el futuro de los que vienen detrás. Hay más gente, pero bueno, Iniesta, para mí, yo no hay las personas referentes en lo que lleve, no solo los deportes, sino en la forma de hacer bienes cosas. Y aunque yo no sea famoso, pues os dejo mi imagen apoyando este evento solidario. Espero que no se quede solo alguna mordida de plásticos, que haya más esfuerzos por parte de todo el mundo. Muchas gracias por vuestra presencia. Creative Commons, podéis hacer con el vídeo lo que queráis. Hasta otra ocasión y muchas gracias.